Dicen algunos que en la noche sus luces son visibles hasta desde el espacio, y es que son decenas de millones, esas que le dan vida al lugar más icónico de la ciudad más icónica del mundo. Se trata de Times Square, esa esquina ubicada en pleno Manhattan, cuya intersección entre Broadway y la 47 tienen ya más de 100 años de historia. Aquí se encuentran las tiendas más exclusivas y los personajes más curiosos, algunos ya con fama mundial. ¡Bravo! Si Nueva York nunca duerme, significa que Times Square vive de fiesta. La gente, sin importar la hora, no deja de transitar. Comprar y conocer. Son las 9 de la noche de un domingo y la tienda de M&M's repleta. El sueño de todos los niños y de algunos adultos. Pero la historia comenzó allá en 1904, cuando el periódico The New York Times estableció en esta esquina su primer edificio. A medida que la ciudad de Nueva York crecía, Times Square se transformó en un centro multicultural, lleno de teatros, auditorios, hoteles y restaurantes de lujo. Hoy, después de pasar por momentos difíciles debido a la inseguridad, este lugar es el ícono que describe a Estados Unidos. Un país construido por migrantes, cuya historia inicia aquí precisamente, en el puerto de Nueva York. Conocimiento y fuera por leveling. Y nunca quedó conozco, a ciudadanos, cooking y por tiendas. Quisiércite. Hуется. Un país construido por las personas. ¡Hasta. Hacen. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.